¡A media vuelta! Y salto de duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y salto de duro Soy yo, soy yo, soy yo Pared en la playa a mi lado Que el vatico ha esperado Quiero que el vatico ha esperado Soy yo, soy yo, soy yo Pared en la playa a mi lado Que el vatico ha esperado Ojo, 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 ojo Epa quebrar, kulturo Vamos danzar, kulturo Ojo, ojo, ojo